La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua informó que en las últimas 24 horas se registraron 51 nuevos casos confirmados de COVID-19 y 17 defunciones, por lo que suman 2.084 contagios y 348 fallecimientos en la entidad. De acuerdo al reporte de este martes, aumentó en 32 el número de recuperados y los casos sospechosos subieron a 144, para un total de 1.355 posibles portadores de la enfermedad. En cuanto a las nuevas confirmaciones, 18 son de Juárez, 23 de Chihuahua y el resto de otros municipios. Además, soman 882 casos activos confirmados de los últimos 14 días. De las 348 personas fallecidas, 282 eran de Ciudad Juárez, 45 de Chihuahua y el resto de los 14 municipios tienen menos de 4 muertes.